A ver qué más tenemos, qué otros famosos subieron ya por San Valentín. Me quitan el Euma. Mirá a Nicolás, le mandaron un desayuno. ¡Ay, qué lindo! Me dio pedorrón el desayuno, ¿no? ¿No? ¿De verdad? No, no sé, capaz que está buenísimo. No, me gusta, está lindo, no es canje, no tenía el chivo ni nada. Me parece que es... Me gusta, igual no debe comer nada de eso, de todo eso no se... ¿Viste? Cuando albas es para la historia, pero no te lo comes. Acá, Nanita Weber y Mauro, claro, solo nosotros sabemos el recorrido, todo lo que aún falta, nuestra propia historia, nuestro tesoro, cada día te amo más. Qué lindo. Qué lindo el Día de los Enamorados. Me encanta. ¿A ver tenemos otro? ¿O no? A ver, ¿hay más? Qué lindo el cartelito, me gusta. Happy Valentine's Day. Tiene una familia hermosa. Ah, otro gran hermano. Maxi, le pone feliz día, amor de mi vida, a Juli. Ya están viviendo juntos ellos. Ellos se están conviviendo. Ya están viviendo juntos. ¿Qué es rato? Acá en Capital. Está bien. Y ya me cae 10 puntos. Está bien porque ahorran el alquiler, el gas, el gas. No, pero es un error. No, pero es un error. Para mí es un error irse a vivir tan rápido. Sí, yo creo también. Más que no te conocés tanto. Pero se prueba. Pero por más que te ahorres el alquiler, después matás la relación. Prefiero pagar... No, hay que ver, hay gente que se amagama. Eso no termina abogado. No, eso lo dije yo. Después le va a salir carísimo en algún momento. El abogado. División de bienes. Pero esta pareja también me gusta y ella me cae muy bien. Parece divina. Divina. Parece re recopada. Él también. ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué tenemos? Vamos a la Ruta Atlántica.